En las calles del lago Agrio, la noche se convierte en un escenario de desafíos y riesgos durante el estado de excepción por conflicto armado interno que vive el Ecuador. A pesar del toque de queda que restringe la circulación vehicular y peatonal desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, la madrugada revela una realidad preocupante. Motocicletas, vehículos y taxis circulan con total normalidad, mientras algunos locales comerciales permanecen abiertos fuera de los horarios permitidos. El incumplimiento al toque de queda se ha convertido en una situación cotidiana en lago Agrio, desafiando los esfuerzos del patrullaje de la Policía Nacional y el personal militar desplegado en la ciudad. Durante las primeras horas de la madrugada es común observar cómo las calles se mantienen activas, con el flujo constante de vehículos y personas que desafían las restricciones impuestas por el estado de excepción. Uno de los principales protagonistas de esta escena nocturna son las motocicletas, utilizadas como medio de transporte preferido para muchos ciudadanos para evadir controles y circular sin restricción durante el toque de queda. Su agilidad y capacidad de maniobra les permite sortear algunos puntos de control con relativa facilidad, convirtiéndose en un desafío para las autoridades que intentan hacer cumplir la normativa. Además de las motocicletas, los taxis también forman parte del panorama nocturno del lago agrio. Aunque se espera que estos servicios se detengan durante las horas de restricción, muchos conductores continúan operando, ofreciendo sus servicios a quienes necesitan desplazarse sin importar las medidas de seguridad implementadas. Otro aspecto preocupante es la presencia de locales comerciales abiertos fuera del horario permitido por el toque de queda. Bares, tiendas y otros establecimientos mantienen sus puertas abiertas durante la madrugada, atrayendo así a clientes que buscan distracciones o realizar compras fuera del horario establecido por la autoridad. Las consecuencias de este incumplimiento son palpables. A pesar de los esfuerzos de patrullaje de la policía y el personal militar, la falta de cumplimiento al toque de queda socava los intentos por mantener el orden y la seguridad en la ciudad. Además, la persistencia de esta situación dificulta los labores de control de armas y actividades ilícitas asociadas al conflicto armado. ¡Gracias!